Pues la certificación de edificio sostenible es una certificación que permite identificar a la ciudadanía, a los inversores, a las administraciones públicas, los valores de sostenibilidad de un edificio en su más amplio significado desde un punto de vista medioambiental, social y de gobernanza. AENOR se basa en más de 30 años de experiencia certificando con calidad y en el reciente lanzamiento de su marca ENESostenible. AENOR